hola chicos de la escena soy Javier y Uriar y aquí estoy con nuestros amigos de Rexcomander que son buenas tardes Jorge y Erick buenas tardes y ellos nos van a traer lo que viene siendo el tributo a SOE este 25 de agosto en el lemon que está en el edificio de la lonja ahí en catedral muy fácil encontrar así que chicos ustedes se juntaron especialmente para el tributo o ya estaban como una banda ya bien hecha te comento Javier la banda inicia como un colectivo primeramente inicia con un proyecto entre Erick y tu servidor que fue una idea de como somos nos consideramos fans de la banda iniciamos con la idea de querer tratar de hacer un proyecto un tributo a la banda de SOE y fuimos juntando los músicos ojalándolos de bandas distintas que es un colectivo propiamente cada quien tiene su banda incluso terminando el trabajo este pues cada quien regresa a su proyecto o bien se puede también trabajar en algún proyecto que que podamos generar entre nosotros entre nosotros mismos pero como te digo esencialmente cada quien tiene su banda tiene su trabajo dentro o sobre la marcha van trabajando ellos en sus fechas en sus días si con sus músicos o con su banda y fijamos fechas especiales para trabajar el tributo de SOE ok bueno pues dentro lo que viene siendo tributo a SOE entra una gran responsabilidad que es seguir y tomar el nivel de estos músicos Erick como cuidan lo que viene siendo la calidad del sonido pues estas armonías entre cuerdas entre los sintetizadores el teclado como lo como llegan a eso pues dentro de las afinaciones el tono del vocal y todo eso creo que son varios puntos pues desde que tienes que ser fan conocer la rola saber los arreglos que trae y donde ponerlos otro tener buenos buen equipo si no tienes buen equipo pues no vas a sonar parecido pues son muchas cosas de ahí en fuera pues trabajar trabajarle bastante mi parte aunque te la sepas y tengas el equipo si no tienes la noción de lo que estás haciendo pues no 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 sale no sale no sale aunque quieras ok bueno ya este 25 vamos a tener lo que es la aprobada del tributo a SOE aquí en Culiacán no han considerado en llevarlos a lugares fuera de Culiacán considerado si incluso platicado en algunos lugares en Hermosillo Mochis Mazatlán todavía no se cierran las negociaciones pero no están cerradas en su totalidad queda abierta la posibilidad de trabajar voy a seguir insistiendo yo creo que esta esta apertura que nos está dando Chava Galo con su con su con la oportunidad que nos da de presentarlos en el lemon va a dar de que hablar y eso nos va a servir para para continuar con las negociaciones y obviamente salir salir al estado primero y y y ojalá haya oportunidad de salir fuera del del mismo ok bueno chicos ya los conocen ya los distinguen este 25 tenemos una cita que viene siendo en el lemon ahí en la lonja cáiganle se va a poner muy bien chévere a buen precio y bueno es muy buena música de parte de de Rex Commander así que con esto nos despedimos yo soy Jair Urián de parte de la escena y de adumauculiacan.com gracias buenas tardes gracias